Pa' que siga la fiesta, compa Ruso Dijo hasta las 4 de la mañana, pero no dijo de qué día Eso es lo de menos, ahí como quiera le seguimos ¡Otra más! ¡Jálele, Cardenales! De las grandes grabaciones de Cardenales ¡Aí le va, compa Ruso! Se llama Adiós ¡Adiós, adiós! Adiós, adiós Y sea mañana estando lejos, mi amiga dice amor Adiós, adiós Que la distancia nos separe, que siga por los dos Adiós, amor Que vivas todo lo menos enamorado puede ser Por eso, amor, te digo adiós Pásele, pásele, pásele Véngase a bailar también, adiós Amaneció El tren se marchó en la estación del nuevo local Y no se ve Y recordé A los guerrioles que jugaban Por con mucha fe Lloré, y yo lloré Por tantos sueños que vayamos Que la pudieron ser Adiós, amor Adiós, adiós Amanecido El tren se marchó en la estación Y él fue lo que casi no se ve Y recordé A los guerrioles que jugaban Al amor con mucha fe Y yo lloré Por tantos sueños que donamos Que no pudieron ser Adiós, amor Adiós, adiós Y si mañana me doy cuenta Que de ti no me olvidé Yo volveré Si me perdonas, vida mía A siempre te amaré Eso es, adiós, adiós Una de tantas grabaciones de Cardenales, señores Una velada inolvidable A todos los vecinos de mi compa ruso O la fiesta